Hace muy bien, yo creo que un poco rectificó su primera declaración que era no es una prioridad la reducción de la jornada a 40 horas y vamos a hacerlo con acuerdo con el sector empresarial. Por supuesto que una reducción de la jornada a 40 horas tiene que ser a partir del diálogo social que llama la Organización Internacional de Trabajo, empresarios, trabajadores, sindicatos y gobierno. Eso es absolutamente correcto y hoy planteó el tema de la gradualidad en el sexenio. Eso implicaría que tendríamos que votar la reforma constitucional que reduce a 40 horas y después de votar la reforma constitucional, ahí mismo poner transitorios para ver cuánto el primer año, el segundo, el tercero, como le están haciendo en Chile. Puede ser por horas, puede ser, digamos, hay que ver cómo podemos hacerlo gradual y en diálogo. Me da mucho gusto porque me parece que somos el país que más trabaja de los países de la OCDE, somos el que menos horas extras paga, quiere decir que trabajamos mucho y no hay pago de horas extras y somos de los menos productivos. Entonces esa ecuación hay que dejarla en el pasado y entrar al tema de la reducción del tiempo del trabajo. Desde su punto de vista, ¿se debe retomar el dictamen que ya está aprobado o ustedes manejaron? El dictamen que hay de reforma constitucional es muy simple, simplemente cambiar el tema de la jornada laboral que está en la Constitución. Aquí en este momento, en la Cámara de Diputados, hay una discusión aquí en la Cámara de Diputados de si las minutos, digamos, lo que ya son dictámenes se desechan y se tiene que empezar otra vez el proceso. Si eso sigue, entonces sí, hay que presentar de nuevo la iniciativa. Ojalá la, digamos, presentara el Ejecutivo para que sea un compromiso por parte del Ejecutivo. Gracias, Presidente. Esta discusión y esta producción, vamos a ver en términos de procedimiento. Para el respaldo y los votos del Movimiento Ciudadano están con ese proyecto. Absolutamente, nosotros presentamos en el Senado de la República, en Dios, a Bayán, una propuesta. Aquí también, por parte de nuestro ex coordinador de la facción, Ana Váñez, también presentó la propuesta. Bueno, pues fue votada, fue votada de manera mayoritaria en la Comisión de Puntos Constitucionales en la legislatura pasada. Me parece que hay un acuerdo, el tema es, incluso sectores empresariales han planteado sí a las 40 horas, pero los queremos graduales. Eso fue lo que planteó la Presidenta ayer, así es que me parece que podemos tener una mayoría suficiente. La Cámara de Senadores comunica la aprobación del acuerdo por el que se establece el calendario de sesiones para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, correspondiente al primer año. Yo creo que están más hechos algunas de las cámaras empresariales sobre el tema de si hay que reducir, solamente vamos a hacer un acuerdo actual. Podemos tomar el ejemplo de Chile, de los seis años, eso fue lo que nos ha hecho la Presidenta. Yo creo que se puede construir un buen acuerdo, incluyendo los rendimientos financieros del sector público y su saldo. Sí, es que no, es producto de un acuerdo también, fue un acuerdo que todos los coordinadores y coordinadoras parlamentarias presentaran de nuevo esa iniciativa, por lo que yo decía antes, que las minutas incluso, que pasen más de 90 días, pues ya son minutas que ya no son discutidas. Si bien queremos dar la pelea para que eso no suceda, porque es un trabajo parlamentario ya hecho, finalmente, así construimos ese acuerdo. Turnes en las comisiones de cien crédito público y presupuesto y cuenta pública para su conocimiento. Para que la iniciativa sea una realidad. Se presenta hoy, en cuanto se formen las comisiones, se discute, se va al Senado, ya ya la van a estar esperando para que la podamos publicar lo más pronto. ¿Durante este mes? Sí, 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 en octubre sale. Gracias. Precisamente en el tema de las comisiones, ¿qué comisiones le van a hacer? Se recibieron solicitudes de licencia de diputados, pido a la Secretaría de dar lectura de los acuerdos y ponerlos a consideración de la ley. Doy lectura. Se concede licencia por tiempo indefinido.